El otro día realizamos nuestra tercera práctica de sexto, y yo la titulé Nuestro viaje científico contigo. En este taller hemos comprobado que a veces los cuerpos se aúnen o flotan dependiendo de los materiales que estén compuestos o de la cantidad de aire que tenga. Al final de este divertido taller hemos obtenido muchas respuestas que nos aclararán dudas en los siguientes talleres que tengamos en el futuro. Para estas actividades que hemos realizado en el taller necesitamos un tanque de agua, varios objetos para hacer predicciones, plastilina y papel albado. En nuestro primer experimento hemos hecho una tabla en la que había dos apartados, uno en la que poníamos los objetos que se aúnen y otros en los que se flora. Después hemos tenido que asociar a esas tablas diferentes objetos, como por ejemplo pinza de madera, de plástico, naranjas, manzanas, etc. Todo lo que se puede encontrar en casa. Después hemos puesto cada objeto, cada objeto hemos puesto en una columna lo que pensábamos, hemos hecho predicciones y después fuimos comprobándolo con divertidos experimentos y viendo quién tenía razón y quién no. En el primer experimento, las respuestas que nos hemos hecho poniendo una manzana, si de una manzana se le tirara, flotará. Para realizar la hipótesis hemos hecho varias pruebas y experimentos. Y la respuesta ha sido que la manzana flota porque el empujo del agua es mayor que su peso, también porque el aire que contiene la manzana en su interior la mantiene a flote. En el segundo experimento hemos utilizado la plastilina, con ella hemos hecho una bola y una barca, cada equipo, diferentes cosas. Y después hemos vuelto a hacer predicciones y lo hemos comprobado echando la barca y la bola en el tanque de agua. Las preguntas que nos hemos hecho en el segundo experimento han sido, la bola se hundió, flotará y la barca, para resolver la hipótesis lo hemos comprobado haciendo también experimentos. Y la respuesta ha sido que la bola se hundió ya que su peso es mayor que el empuje del agua y la barca flotó porque su peso es menor que el empuje del agua. Y en nuestro último experimento hemos utilizado el papel algar, hemos hecho lo mismo que con la plastilina, una bola y una barca. Y también los hemos echado al agua después de hacer predicciones, a ver quién ha aceptado. La hipótesis del tercer experimento, las preguntas han sido, ¿qué pasará, se hundirán o flotarán? Para resolver la hipótesis hemos vuelto a hacer experimentos y sacamos esta conclusión. Que los dos flotan porque el empuje del agua es mayor que el peso del agua y también influye el material del que están los puestos. Bueno, a mí me pareció que la exposición de Sara estuvo muy completa y muy bien hecha porque no tenía ni demasiado texto ni demasiados dibujos. Y los puso muy bien y los dibujos que puso me gustaron mucho. La presentación de Sara estuvo muy completa porque explicó muy bien lo que hicimos el día que fuimos al laboratorio.